y te felicito. Pepe va a ser un hombre de bien. Pepe, pídeme lo que quieras. ¿Que me deje trabajar aquí a mi papá y a mí también? Pues es suficiente. Mi mamá dice que teniendo trabajo vida y salud, tenemos lo demás. Muy bien. Creo que no me vas a pedir nada, ¿verdad? Pero mi hijo Liam sí pidió algo para ti. ¿Qué le pidió, patrón? Me contaron del gran sacrificio que hacen todos para que Pepe pueda estudiar. Que eres muy inteligente y que quieres ser ingeniero civil. Te felicito, tu muchacho es extraordinario. Liam quiere que estudies en el mismo colegio que él. Uy, no, patrón. Ni aunque trabajemos toda la semana, todas las horas y del mes, podríamos pagar un colegio de ricos. Ustedes no se preocupen por eso. Porque con las calificaciones que tienes, te mereces una beca. Y ya te la conseguí. Muchas gracias, don Ronaldo. ¿Y abusando, le puedo pedir algo? Pídeme lo que quieras. Clases de inglés, porque en mi generación, si no sabes inglés, no la armas. Y yo sí quiero aprender. Cuenta con tus clases de inglés. Gracias. Gracias, patrón. A ver, silencio, silencio. Pónganme atención, por favor. Él es Pepe y es su primer día en este salón. Pepe es un gran bro y por eso les voy a pedir que por favor lo reciban muy bien. Pepe no está aquí por tener lana, como nosotros. Él sí tiene cerebro y lo sabe usar muy bien. Pepe se ganó su lugar en este colegio gracias a sus buenas calificaciones. Bienvenido, Pepe. Gracias. Órale. Está bien chido este celular que le robamos a la mesa del taxi. No, nada. Ay. Ningún monstruo. Y no creo que encuentres alguno por aquí. Mejor apaga tu cel. Sí. Oye, qué buena onda que tus padres nos invitaron a comer. Pues es lo menos que podemos hacer para agradecerles todo lo que han hecho por mí. Todos en la escuela me recibieron muy bien. Bueno, menos el tal John y su amigo. Pero pues no me importa. Vente, pásate a mi champiñón. Ese chavo se ve bien finoles. Y se ve bien prendido para el juego. Mira. Está bien bueno, ¿no? Está riquísimo el mole. Yo creo que voy a repetir plato, ¿eh? Usted repita lo que quiera, patrón. Que mi mujer hizo una cazuelota de barro de puro mole de su tierra. Me va a tener que dar la receta porque a mi cocinera no le sale así de sabroso como usted. Los piropos que le están haciendo no son nada más por quedar bien, ¿eh? Porque en serio el mole le quedó delicioso. Es más, hasta los demás me he hecho, pues. Y yo también, ¿eh? Muchas gracias por aceptar venir a esta humilde casa. Y de corazón quisimos hacerle esta comida en agradecimiento a todo lo que han hecho por nuestro hijo. Y por lo bueno que le han nacido con él. Hay amistades que son sinceras. Y la de nuestros hijos lo es. ¿Sabes qué, doña Línez? No me voy a quedar con las ganas. Sírvame más bolito, por favor. A mí también. A mí también. Porque estas tortillas de casa, bueno, ¿qué más puedo decir? Va a tener que invitarnos a comer más seguido, ¿eh? Por supuesto que sí. Te digo que el amigo del Pepe se ve que es riquillo. Y que está pero si bien clavado en el juego de Monster Balboa. ¿Y seguro que es de lana? Clarín es, tío. Espera que saliera de la casa del Pepe para seguirla a su cazota. Y mira, te anoté la dirección en este papel. El business ha comenzado. Quiero que lo vigilen y quiero un reporte de todo lo que hace. Pero ya, esperan, a ver si... ¡Órale! Te voy a secuestrar. ¿En dónde estás, Leandro? Me manda el buzón. Este niño me va a volver loca. ¿Y ahora qué hizo? No aparece desde que se fue al colegio. Y ya lleva varios días así. Sale del colegio y regresa muy noche. Pero los otros días sí me ha contestado el celular y ahora no. Me manda buzón. Solo espero que no le haya pasado nada. Tranquila. Vamos a marcarle de nuevo. Mi mamá no deja de interferir. Está marcándome y... La búsqueda está haciendo un asco. Oye, ¿ya viste? Mira, acá, aquí en esta casa hay un master sensei. Sí. Pues, si tu mamá te está marcando es porque seguro está muy preocupada. ¿De qué hora son? Son las once de la noche. Desde que salimos para irnos al colegio no hemos vuelto a casa. No sé, pero yo no me voy de aquí hasta no tenerlo. Es uno de los mejores. ¿Sabes qué? Voy a entrar. Sí. Oye, pero... ¿Qué tal si te matan por meterte en una casa ajena? No, no, no. Aquí viven unos viejitos inofensivos. Además, yo los conozco. Tengo superbols para poder capturar al master sensei. Ok, ayúdame. ¿Qué? Vamos. A ver, te ayudo. No, no, no voy a pasar por acá. A ver. ¿Entonces por dónde? No, no sé. A ver. A ver. ¿Dónde estás, master sensei? ¿Te escondas? ¿Dónde estás? No, 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 no. ¿Quién anda ahí? Ya te vi, condenado ratero. Ahora mismo te vas a morir. ¡Te vas a morir! 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 CC por Antarctica Films Argentina